¿Sabéis qué es esta fruta? ¿Cuál es esta fruta? Esto viene a colación de una gran fiesta que se va a desarrollar en torno a esta fruta en Alfoz de Lloredo este próximo sábado, esta misma tarde. Además es una fiesta solidaria, todo lo que se recauda se aporta a distintas obras sociales y también, como no, a mitigar en algo el paro de ese ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Bueno, pues esta fruta, que algunos habrán dicho, es un melón pequeño, un melón chino, más fácil sería mi pregunta si os dijera, ¿sabéis cuál es esta fruta? Claro, todo el mundo diría un limón. Pues sí, esto es un limón normal, de los que se encuentran en los supermercados. Bueno, oigan, esto es un limón de Novales, municipio de, mejor dicho, pueblo del municipio de Alfoz de Lloredo. Sí, sí, esto es un limón, así, como lo ven. Y si me lo pongo delante de la cara, casi me tapa, me tapa entero. Vean la diferencia de lo que es un limón tradicional, en cualquier lugar, y un limón de Novales. Así que, este sábado, día 5, os espero en esta magnífica y solidaria fiesta de los limones de Novales. Además, con un embajador de altura, porque este año va a ser el señor Romay, Fernando Romay, nada más y nada menos. Allí os espero y vamos a ver ahora la presentación que el alcalde de Alfoz de Lloredo hacía de sus limones. Limón, limonero, a tu vera me dijo un mocito falso y embustado. Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación de una nueva edición de Los Lunes Solidarios. Y gracias, alcalde, gracias Enrique, por seguir tirando de esta iniciativa que comenzó hace algo más de una década, en un momento que nuestro país y nuestra región estaban atravesando una crisis importante y se puso como meta juntar unos miles de euros para poder ayudar a personas que entonces no necesitaban, a personas que estaban en paro, que en aquel momento había muchas personas en paro y en el que toda ayuda era poca. Desde entonces se han pasado muchas cosas, incluida una pandemia que ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, ha cambiado seguramente nuestro orden de prioridades, pero los limones solidarios siguen aquí apoyando causas justas y necesarias. Es además no solamente un evento solidario, que es lo más importante, pero también es un evento que tiene dimensiones turísticas y que contribuye a difundir un producto que es característico de Novales, que son los limones, que uno los conoce, aunque estos que ya habéis traído son de tamaño XXL. La escritora Elena Atlet tiene un maravilloso ensayo que se llama El país donde crecen los limones, donde hace una historia de los cítricos verdaderamente maravillosa y que recomiendo a todo el mundo. Seguramente no ha estado en Novales, pero quizá deberíais invitarla para que haga una venda al libro. El gobierno de Cantabria seguirá apoyando estos limones solidarios un año más y quiero también aprovechar la ocasión para felicitar al nuevo embajador, al deportista Fernando Romay y a los limones solidarios de este año, a Cáritas Diocesana y a la Fundación La Caixa. Y antes de dar la palabra al alcalde, a Enrique, pues simplemente quisiera recordar que se puede colaborar con estos limones solidarios o bien haciendo una aportación económica y si no también participando de forma activa junto a una amplia red de voluntarios que colaboran en la organización y en todas las preparaciones previas que conllevan este tipo de eventos. Un evento que en su primera edición recaudó unos 8.000 euros que sirvieron para dar empleo a tres parados, si no recuerdo mal, durante tres meses a media jornada. Pero una recaudación que ha ido subiendo a lo largo de los años porque la continuidad es muy importante en este tipo de eventos y que sigue apoyando causas justas y necesarias. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, alcalde. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la acogida. Claro, darte personalmente la enhorabuena por tu consejería, que sé que lo vas a hacer perfectamente, lo vas a ver muy bien. Y nada, nosotros en Alfao de Lloredo seguimos con lo nuestro, con los limones solidarios. Es algo que nos distingue todo el norte de España, tenemos 17.000 plantas y como muy bien decías en el libro, que también yo recomiendo que lo estés leyendo recientemente porque me lo ha regalado José Luis Gil, pues hablaba de Italia, del olor, del aroma de Italia, de cómo el limón puede transformar un territorio. Y ahora es lo que pretendemos que se haga con Novales. Con esta fiesta es una fiesta que redonda. Siempre lo he dicho que al final, por un lado, conseguimos contratar a desempleados en riesgo de exclusión social. En este caso, además de contratar a desempleados en riesgo de exclusión social, pues hemos hecho un proyecto también para ayudar a las personas más necesitadas o personas enfermas que necesiten, por ejemplo, sillas de ruedas, colchones, camas articuladas. Todo eso lo han comprado los limones solidarios y lo tenemos también para que los distintos vecinos o personas a nivel municipal que pasen por una etapa complicada nos lo puedan solicitar. Y bueno, aparte de todo eso que hacemos social, es una promoción turística de primer orden porque traemos cada año un embajador. En este caso, nos van a acompañar cinco embajadores de otras ediciones que van a estar arropando a los dos 13 metros de gran persona que tiene Fernando Romay. Y bueno, pues vendrá Sandra Golpe, vendrá Ana Ibañez de Televisión Española, vendrá Mindia Moreno de Saber Vivir también de Televisión Española de 24 horas, vendrá también nuestro gran Roberto Gonasero que ya pasa las vacaciones aquí en Cantabria y que es un fiel de los limones solidarios. Y bueno, a todo esto, pues vamos también a hacer un pequeño homenaje a dos asociaciones muy importantes. Una asociación y una fundación, a la asociación Caritas de Ocesana por la labor que hace en Cantabria en España y a la fundación La Caixa por la colaboración que mantiene también con los limones solidarios, que colabora también en este proyecto que os había contado antes para las personas más necesitadas. Y luego tiene otra siguiente pata, que es lo que le va dando esa redondez al proyecto, que es con los limones, con lo que recaudamos, contratamos desempleados, ponemos en marcha ese plan turístico basado también en los limones y luego también hacemos que sea la fiesta del norte, porque es una fiesta muy divertida, porque utilizamos toda clase de derivados de limón y hacemos que el evento pues tenga de todo, desde el show cooking que nos da la asociación de cocineros de Cantabria, hasta los mojitos que nos preparan el ron bacardí y los gin tonis que se preparan con Tanqueray, hasta el agua de limón tan sana y tan buena que hay en Novales y yo creo que hay de todo. Este año además empezaremos el día 5 con un Masterchef Junior que le va a dar flor en bueyes para todos los niños que ya se han apuntado en el municipio. Seguiremos a las 5 con la apertura del recinto de la feria y a las 6 recibiremos a nuestro embajador en el ayuntamiento, en el salón de plenos, donde le presentaremos y nos firmará dentro del libro de honor. A las 7 será el chupinazo a cargo de Fernando Romay y luego ya empezará la fiesta y a eso de las 8 y media haremos la investidura del embajador de Limón de Soledadio, don Fernando Romay y tras esto que le entregará el galardón el anterior embajador del año pasado que fue Luis Muña y tras esto el propio embajador dará el premio a los dos ilustres limoneros solidarios a Caritas y a la Fundación Obra Social La Caixa y luego habrá música, estará la disco colosal pero todo esto de los limones se ha ido complementando, de nuevo a lo grande, antes el año, en la anterior edición sacamos, me parece que fueron 26.650 euros, si acaso me confundo, me puedes mirar en la página de limonesolidarios.org y este año nuestro objetivo es los 30.000, para eso hemos llegado a colaboraciones tanto con el concierto que se va a hacer el sábado 12 de Montito Fest en Novales en el cual va a tocar el grupo Tadurete, así como con el Pop Up Chip que se hace desde el 3 hasta el 6 de agosto en Novales con lo cual esperamos recibir muchísima gente, subir esa recaudación y conseguir esos 30.000 euros y bueno, desde aquí invitar a todo el mundo a que vaya a los limones solidarios, estaremos encantados de trataros de fenomenal y vamos, tenemos todo muy bien previsto, aquí tengo al coordinador, a Jesús Pelayo que está trabajando como leones, yo la verdad que estoy un poco más en segundo plano y desde aquí me gustaría agradecer tanto a Jesús como a Nieves, como a Milu, como a todos los voluntarios que son muchos los que nos están ayudando a hacer esta fiesta, que es también una cosa muy bonita ver cómo los vecinos del pueblo se hacen sociedad y trabajan por esta fiesta es decir, que ya hemos recabado 3 toneladas y media de limones para todo lo que vamos a hacer que esperamos conseguir todavía más, porque queremos dar un producto de calidad y estamos esperando al último día para ir recogiendo lo del árbol para que aquellos que vayan a Novales se lleven los limones frescos y con el coche, con un olor como decía en el libro, no recuerdo ahora el nombre, me despisto un poco un olor a limón, a lavanda y que te hace algo mágico, te hace inspirarte a la hora de llegar a casa y de dejar un buen aroma y nada, os espero a todos en los limones solidarios y muchísimas gracias a Cantú sobre todo, que colabora también con esta fiesta a la Dirección General de Turismo y nada, que tenemos muchas cosas que mostrar porque Cantabria no solamente son perceros que los tenemos en Alcoc, no solamente son las necoles que tenemos en Alcoc, moluscos o cualquier cosa de mar o cosas de montaña sino que también tenemos algo que no tiene nadie en todo el norte de España y que nos diferencie, yo creo que esas fortalezas son nuestras oportunidades y tenemos un pueblo, bueno, un ayuntamiento, porque ya todo el valle de limones atañe tanto a Novales, Pigüenza, Cobrecesco, Moreña, con 17.000 plantas de limones y que encima, con toda esta fiesta y todo esto que hemos hecho pues ya hay cuatro empresas que viven de limón una sociedad que se llama La Flor de Limón que ha creado también derivados de ello y tres autónomos que venden el producto fresco Con el agua de limón, con la verde limonada Con el agua de limón, mi amor se lava la cara Con el agua de limón, con la verde limonada Con el agua de limón, mi amor se lava la cara Con el agua de limón, mi amor se sabe la cara Con el agua de la izquierda Gracias.